Hoy viva la vida, hoy viva la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a estar. Hoy viva la vida, hoy viva la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a estar. Hoy viva la vida, hoy viva la fiesta, las manos en la cintura que así es que va a estar. Y si dolea, dolea, hoy rompemos la cartera Que camina y quebrancera, que te lo vayas a lo más fuera Y combina la cartera, los talcones o la pulsera Increíble la cabellera, la matadora me impulsaba Y yo creo que tú te pegues